de esta declaración de árbol emblemático por el Ayuntamiento de Guadalajara. Diana, platícanos más, ya queremos conocer a este magnífico árbol también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Priscila? Muy buenas tardes. Y es que seguramente las personas que son de aquí, de Guadalajara, o en general de Jalisco, han escuchado hablar sobre el famoso árbol del vampiro. Pues bueno, se trata del mismo, este árbol que creció, donde supuestamente se había enterrado a un vampiro hace más de 100 años, y que según dice la leyenda, el día que se caiga el árbol, el vampiro va a revivir. Pues bueno, este árbol que se encuentra justamente en el Panteón de Belén, ya es considerado como patrimonio, y es que por su longevidad, su tradición, su historia, y también por su tamaño, el Ayuntamiento de Guadalajara decidió otorgarle este título. Y es que no es para menos, pues ya les hemos documentado esta famosa leyenda, una de las más icónicas de la Perla Tapatía, donde, pues este arbolito es uno de los más visitados, y de los más queridos, por aquellos que van a visitar el Museo del Panteón de Belén, porque tiene una historia bastante antigua, que data desde hace 110 años, y bueno, ya es considerado como patrimonio, y podrán ver en las imágenes, usted seguramente, si ya lo ha visto, o ya lo conoce, pues podrá identificar que tiene una forma bastante peculiar, ¿por qué? Porque el árbol está justamente inclinado, y crece justo sobre la lápida de donde se dice que enterraron a un vampiro, así que bueno, pues este árbol, que solía ser parte de la leyenda, ahora también ya es parte del patrimonio de la ciudad Priscila. Es bastante interesante, sobre todo como tú lo acabas de mencionar, una de las leyendas más famosas que todo aquel extranjero cuando llega tiene que conocer, y con estos recorridos también nocturnos, tan conocidos en el Panteón de Belén, que son una de las actividades agradables para hacer en familia, claro que por supuesto con las debidas medidas, y sobre todo conocer también Diana, si sabe si ya el mantenimiento en este Panteón ha mejorado, porque bueno, debido a la pandemia hubo bastantes reportes ciudadanos que no se les hacía el mantenimiento, que no lucían tan buenas, que sí, que no lucían en tan buen estado, vaya, ¿qué nos puedes decir de este otro tema del mantenimiento? Sí, de hecho, la última vez que pudimos acudir al lugar a hacer una nota, justamente pudimos recorrer casi todo el Panteón, y vimos que en efecto sí están buenas condiciones, sin embargo, pues también hay que destacar que por ser un miseo y tener bastante antigüedad, pues las modificaciones que se le pueden hacer a este Panteón son limitadas, sin embargo, lo que nos ha platicado el personal en más de alguna ocasión es que tratan de mantenerlo en buen estado, precisamente para mantenerlo, para conservarlo, porque es parte pues de la historia, de la perla tapatía, de la cultura que tenemos aquí en la ciudad, y bueno, también parte de las medidas que se han implementado ya desde hace algunos años, es que no se le permite a los visitantes tocar las paredes, por seguridad, porque se ponen algunos venenos para los alacranes, pero también para no deteriorar las mismas, y pues bueno, mencionar que si usted va a acudir al Panteón de Belén, pues se da una vuelta para que pueda ver este árbol, que es una de las paradas obligatorias cuando uno hace un recorrido en este lugar, principalmente en la noche, y bueno, pues también parte de esta leyenda tan icónica, así que pues nunca está de más valorar este patrimonio, Priscila, porque también según argumenta el Ayuntamiento de Guadalajara, se da este título a los árboles, porque no solamente nos dan vida, sino que también forman parte de la identidad de una ciudad, y en el caso de Guadalajara, pues también recordar que ha apostado mucho por arbolar algunas zonas, principalmente algunos puntos que se consideran calientes, como lo son la zona industrial, algunos corredores comerciales, una de las estrategias que sí hay que reconocer de este municipio, es que se ha apostado por la plantación de árboles en diversos puntos, para dar más frescura a la ciudad, para dar más vida, y bueno, pues importante también recordarle a la gente que hay que conservar estos árboles, y según lo que dice el Ayuntamiento, pues hay una convocatoria todavía abierta, si es que usted conoce un árbol que tenga bastante tiempo o historia, puede inscribirlo en esta convocatoria para que también se le dé este título de patrimonial. Solamente para añadir que fue el pasado 8 de julio, cuando el gobierno de Guadalajara, a través de la dirección de medio ambiente, es que empezó a dar a conocer a estos 11 árboles que se suman como parte del patrimonio de la ciudad. Te agradecemos, Diana, y bueno, hay que cuidar estos pulmones, hay que cuidar nuestros árboles, y también por qué no, honrarlos, como lo estamos haciendo ya de esta manera. Te agradecemos, Diana, por tu reporte. Gracias, Priscila, buenas tardes. Buenas tardes.